de against all odds se llama se llama against all odds o take a look at me now no against all odds bueno con esa salí un día en hombros de un karaoke en hombros de un karaoke en Toronto en Toronto en Toronto tú casi de plano al día siguiente desperté todavía borracho y me fui a tomar un avión horrible pero de veras en hombros salí de aquella vez quizás pero era porque que no te podías mover por la rola así de no no salí en hombros corte a la escena así de oye ¿quién se lleva este güey? no pues nosotros los torontontos son tan simpáticos ajá nos cerraron el carácter ya salimos todos bien borrachos había como 25 personas enfrente de mí cantando la rola te lo juro la verdad tú eres ganadora oye oye maté o sea pero no conocías a ninguno de ellos no conocía iba con tres tres conocidos sí en qué película esa en la de meet the fuckers ¿no? que el alguien le que el ex cuando ella se voltea de pronto dice espérate así y se le echa acapella pero la ves a ella así de no 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 digo ¿cómo se llama el Owen? este Owen el Craig Owen no no es una de fuerzas de la naturaleza creo en una de esas pero sí sí es como no no